¡Gracias! Sin embargo, su llegada debe dejar una marca más profunda en el fútbol mexicano. Martino tiene la misión de acercar al tri a las grandes selecciones del mundo, llevar a México a otro nivel competitivo. Y para eso el técnico argentino necesitará la ayuda de un entorno que le dé prioridad a la formación de un futbolista mexicano capaz de jugar en las grandes ligas de Europa. Tiene tiempo, quedan cuatro años para acatar, pero en ese periplo no se puede ser resultadista. Soy Luis Gerardo Bucci y esto es Deportes CNN. Es muy difícil decir, bueno, ¿y cómo haría usted en el quinto, en el cuarto partido de un mundial que se va a jugar dentro de cuatro años al cual hay que calificar? En el cual hay que jugar eliminatorias, en un proceso que recién empieza a evaluar lo que va a pasar dentro de cuatro años con tanto que hay por delante. Yo aspiraría a que, lo que me preguntaban antes, en el menor tiempo posible poder tener un equipo confiable y que sepa lo que juega. Creo que eso es a corto plazo la pretensión máxima que tenemos como cuerpo técnico. Bueno, esa es la conclusión de un Gerardo Martino que no reulló al objetivo de muchos en México, el quinto partido. Esas palabras fueron parte de la presentación del nuevo seleccionador mexicano, quien va a dirigir a su tercer equipo nacional en toda su carrera. César López nos trae el informe. Gerardo Martino asumió el mando de una selección mexicana que, después del Mundial de Rusia 2018, volvió a quedar en deuda con su afición. Ello, tras quedarse en el camino hacia el infame quinto partido que no ha podido conseguir a la máxima cita del fútbol. En esta ocasión, bajo el mando del colombiano Juan Carlos Osorio. Al contrario de su antecesor, que nunca había dirigido a una selección, Martino llega en su palmarés con la experiencia de dirigir a dos seleccionados. Yo no quiero armar un diagnóstico para poder superar el cuarto partido de un Mundial. Lo que quiero es tener un diagnóstico rápido de los futbolistas con los que voy a contar, para poder armar una buena selección, una selección que realmente juegue bien. Paraguay y Argentina estuvieron bajo su mando, pero con ambas se quedó corto al momento de conseguir un título. Con la albirroja clasificó al Mundial de 2010 y llegó a los cuartos de final donde fue eliminado por España. Un año después, en la Copa América de Argentina alcanzó la final, pero la perdió ante Uruguay. Tuvo la oportunidad de dirigir a la selección de su país con el proceso mundialista y dos Copas Américas en el horizonte. Pero el seleccionado chileno fue su verdugo y perdió las finales de 2015 y la Copa América Centenario de 2016. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol volvió a confiar en un técnico extranjero, esta vez con experiencia internacional. En la última década, apenas dos seleccionadores extranjeros han dirigido a México. El sueco es Ben Goran Eriksson, quien apenas estuvo un año entre 2008 y 2009. Y el mencionado Juan Carlos Osorio, quien culminó en el Mundial de Rusia 2018, un ciclo de casi tres años. Ahora Martino oficialmente es el tercer técnico argentino en la historia del tri. Es el primero después de un poco más de 12 años, cuando Ricardo Lavolpe dejó la selección, siendo el único que ha cumplido el llamado ciclo mundialista desde entonces. El primer argentino fue César Luis Menotti entre 1991 y 1992. Interinamente, uno de sus colaboradores, Cayetano Rodríguez, dirigió un amistoso contra El Salvador en 1992, tras la salida del flaco. Está claro que este inicio de seis meses nos va a encontrar con una sola convocatoria de partidos amistosos ahora en marzo y después ya tendremos una competencia oficial. Realmente hay muy poco tiempo. Martino debutará en marzo contra dos viejos conocidos. El 22 será frente a Chile y cuatro días después frente a Paraguay. Ambos encuentros en Estados Unidos. El primer reto en el camino será la Copa Oro, que comienza el 15 de junio. Un torneo que el seleccionado mexicano ha dominado, contando ya siete títulos. César López, Deportes, CNN. Bueno, y para analizar el impacto de la llegada de Gerardo Martino a México, vamos con Salvador Aguilera, director del diario Esto, quien se encuentra en el Distrito Federal Mexicano, Salvador. Un gusto saludarte. Finalmente fue presentado Martino. Bueno, ¿qué rescatas de una contratación más que anunciada? Lo hemos hablado acá en Deportes CNN en las últimas semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. La verdad es que Gerardo, el Tata Martino, viene siendo tema desde hace rato dentro del fútbol mexicano. Y el día de hoy, muy puntual, hay que decirlo, a la cita a los medios de comunicación. Justo al mediodía apareció, acompañado de John de Luisa, de Guillermo Cantú, para ser presentado como el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué rescato? Inmediatamente su seriedad. Me parece que no hay esos discursos tan... de manera, tal vez, de ilusionar, además, al aficionado mexicano. Creo que en esta ocasión es muy sensato, Gerardo, el Tata Martino, en todo lo que empieza a mostrar con los medios de comunicación. Muy serio, muy claro. Y, por supuesto, lo que está buscando futbolísticamente, que es una claridad en el sistema de juego. Salvador, Martino es un técnico experimentado que sabe lo que es dirigir a clubes y a selecciones. Es decir, entiende cuáles son las necesidades de lado y lado al momento de seleccionar. Además de ello, ¿qué le puede aportar al tri que no le hayan dado técnicos anteriores? Él justamente habló, y obviamente se rescata su gran experiencia, como bien lo mencionas, con clubes y con selecciones. Entonces, habló del famoso quinto partido, así tal cual lo mencionó. ¿Sabe la necesidad que tiene el fútbol mexicano de trascender, de hacer algo distinto, algo diferente en relación a los otros directores técnicos que han llegado a la selección mexicana? De repente, lo que se veía, lo que se escuchaba también en las conferencias de prensa con diferentes directores técnicos, es que no había una claridad entre lo que se decía y entre lo que se veía en el terreno de juego. Vamos a ver si hay coherencia en este caso con Gerardo Martino. Él está hablando de un sistema de juego en el que México sea el protagonista, que salga a buscar los partidos. Ya estaremos viendo si México tiene esa capacidad una vez que empiece su debut y su actividad en el terreno de juego. Salvador, eso iba sobre el quinto partido. El Tata no pudo escaparse a esa referencia obligada. ¿Qué tan buena fue su intervención ante tal interrogante? Porque en México me parece que con los últimos técnicos han sido demasiado resultadistas y no se han respetado los procesos y el aporte que se puede dar más allá de un resultado que es bastante subjetivo, el que se puede dar en una Copa del Mundo. De inmediato sacó su experiencia. Se ve que ha estudiado y que sabía muy bien los temas que posiblemente le iban a preguntar los reporteros en esta presentación. Él habló del quinto partido inmediatamente, es decir, no le dio vueltas al asunto. Él sabe lo que se está buscando con esta contratación. Es un técnico que ha dirigido a selecciones importantes y México justamente lo buscó porque se está tratando de hacer eso, de que un técnico con experiencia lleve a México a dar el paso que se le ha negado desde Estados Unidos 1994, de no conseguir un quinto partido en una Copa del Mundo. Es decir, él va a trabajar justamente para que se logre eso. Incluso mencionó a jugadores como Lainez, como Edson Álvarez, que son el futuro del fútbol mexicano, pero también mencionó a Carlos Vela, que es la parte de la experiencia y aseguró que va a contar con Carlos Vela y pensó en algunos otros jugadores como Giovanni Dos Santos y su hermano Jonathan. Salvador, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Deportes CNN. Encantado, como siempre, un placer saludarlos a todos ustedes. Bueno, vamos a España, donde el Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa fichando a un jugador que pinta como una de las grandes promesas del fútbol español. Me refiero a Brahim Díaz, futbolista de 19 años, quien vestía la camiseta del Manchester City. Díaz es una apuesta futuro del presidente del equipo, Florentino Pérez, por el que casi pagó 20 millones de dólares. Precisamente, Florentino Pérez habló este lunes por la crisis de resultados por la que pasa el cuadro blanco. Siempre digo que a los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro. Y para analizar esta caldera en la que se encuentra el Real Madrid, nos comunicamos con Enrique Marqués en la capital española. Enrique, gracias como siempre por acompañarnos en Deportes CNN. El llamado a la calma por parte de Florentino Pérez parece que no es lo único que necesita el Real Madrid para retomar el rumbo perdido en la liga. Este comienzo de año se esperaba otra tónica en el conjunto blanco que aún no llega. ¿Cómo explicar la situación que vive el cuadro merengue? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis Gerardo. Lo primero que hay que contar es que al Madrid se le han perdido 50 goles. ¿Se le han escapado? Bueno, ahora en serio. Se le marcharon a Turín, se fueron con Ronaldo y no han vuelto. Esos 50 goles pensábamos todos, pensaba el Real Madrid en primer lugar, que iban a llegar de las botas de Gareth Bale, de Benzema, de Isco, de Lucas Vázquez. No ha sido así. Están todos en números muy similares e incluso inferiores a los de la temporada pasada. Esa es la primera gran razón. Y luego hay dos que apuntó Luka Modric en el día de ayer, que son muy importantes también y que son las que más irritan a la afición. Una es la falta de concentración. Los errores de bulto a nivel individual tremendos de muchos, no uno ni dos, de muchos jugadores del Real Madrid. Y quizá la que más molesta, como digo, es el estado de forma. El bajísimo estado de forma, tendría casi la mitad de la plantilla, que tiene una explicación muy complicada. Esos tres factores nos completan un dibujo en el cual el Real Madrid es un regalo para los rivales a nivel defensivo y en ataque, por el momento, es inoperante. Bueno, en medio de esta tempestad en la que Sergio Ramos y Luka Modric han salido al paso, el Real Madrid ha presentado a Brahim Díaz una de esas promesas del fútbol que llega al cuadro blanco. ¿Crees que en un momento tan convulso estaría Santiago Solari tan desesperado para incluirlo en el campo? Bueno, llega Brahim Díaz, no creo, nadie cree, ni por asomo que vaya a aparecer directamente en el once titular con Solari, aunque esté muy necesitado Santiago Solari de revulsivos en el equipo. Pero es un chico muy joven, tiene 19 años, se fue hace cuatro de España. Es verdad que Guardiola lo ha considerado, mientras lo ha tenido en el Manchester City, como una de las grandes perlas del fútbol europeo. Pero es un chico que viene sin ritmo de competición, sin jugar partidos. No se le puede exponer a la tensión máxima que había ahora mismo en Madrid y en el Madrid. Supongo que irá apareciendo poco a poco, minuto a minuto, para que un poco vayamos viendo exactamente qué es lo que puede ofrecer a nivel máximo. Porque ya sabemos que a nivel de cantera, a nivel juvenil y demás cosas, ha brillado y ha brillado mucho. Pero ojo que esto es otra situación, jugadores con rivales muy potentes en frente y hay que verlos, hay que testarlos en el Bernabéu, ante el público, en partidos europeos y demás. Yo creo que al principio va a venir muy tapadito para entrar en el equipo poco a poco. Como siempre Enrique, gracias por estar con nosotros en Deportes CNN. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, primera pausa y al regresar, definida la ruta para el Super Bowl 53 en Atlanta. Y además, Federer muestra a su lado más emotivo en una entrevista con CNN. En Mercado Sur buscamos los Saints, aquí los Eagles. En Miami. Roger Federer y las máximas figuras del tenis esperan por el comienzo del primer torneo grande del año, el Abierto de Australia. El suizo viene de ganar las últimas dos ediciones de este Grand Slam y antes de buscar su tercer título al hilo, Federer ofreció a CNN una entrevista exclusiva en la que se le ve desenvuelto y hasta llegó a las lágrimas al hablar de una de las personas más importantes de su vida. ¿Cómo te sientes sobre el prospecto de defender tu título de Open de Australia? Am I confident? I don't know. I feel good. I've been training really well. I've had another great season this year. Still happy playing. y gané las últimas dos ediciones australianas abiertas, así que, sí, definitivamente debería ir allí con confianza. Me encanta jugar en Australia, me encanta jugar en Melbourne. Hay mucho que me conecta con el lugar, las legendas que admiro de ese país, los entrenadores que he tenido, Tony Roach y Peter Carter, han sido increíblemente inspiradores y importantes para mí en mi vida. Si bien ganar un tercer abierto de Australia consecutivo agrandaría su legado, Peter Carter es el que convirtió a Federer en lo que es hoy. Carter descubrió al niño prodigio suizo en la ciudad de Basilea y está en el corazón de Roger cada vez que está en la cancha. También de Adelaide era su amigo cercano, Darren Cahill, que extrañamente también entrenaba a otro niño prodigio, Leighton Hewitt. Los dos amigos compartían historias de continentes distintos, mientras preparaban a la próxima generación de íconos del tenis. Pero se produjo una tragedia antes de que Roger pudiera mostrarle a Peter de lo que era capaz. Carter murió en un accidente automovilístico durante su luna de miel en Sudáfrica hace 16 años. Él murió el año antes de que ganaste tu primer Slam en Wimbledon, obviamente. ¿Qué piensas que hubiera pensado que te hubiera aquí con 20 grandes Slames? ¿Qué pienses que hubiera? ¿Qué piensas que hubiera pensado que hubiera? Yo creo que no me quería ser un talento, así que creo que fue un wake-up call from me cuando me pasó, y yo comencé a entrenar muy duro. ¿Hay algo que quieras decirle sobre él en el contexto de donde estás en tu vida? Creo que lo que quiero decir es que he sido muy feliz por haber tenido la verdad, 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 la verdad de que yo me he hecho las decisiones, pero también me he hecho la verdad.